Poderosa oración, para separar a dos personas de forma rápida y efectiva Esta oración es muy poderosa, para separar cualquier tipo de relación entre dos personas Principalmente, para alejar a esa persona, que está rompiendo con tu matrimonio y familia O para alejar de malas compañías a tu pareja, hijos, familiares, amigos, etc. San Isaac Poderoso Tú que velas por el bien, y nos proteges de todo lo malo Tú que eres sabio y sabes lo que nos conviene Te ruego que alejes a Menciona el nombre de tu pareja, hijo, familiar, amigo, etc. D Menciona el nombre de la mala persona Sepáralos para siempre Que jamás vuelvan a encontrarse Ni verse Ni sentirse Ni olerse Por favor San Isaac, que nunca más Menciona el nombre de tu pareja, hijo, familiar, amigo, etc. Y Menciona el nombre de la mala persona Puedan compartir nada juntos Sobre todo en la intimidad, sin sentir asco y repulsión Gracias San Isaac Gracias San Isaac, por tu eterna atención Por escucharme, y ayudarme Desde aquí, me comprometo a difundir tu oración, para que todas las personas que comparten mi pesar, por fin puedan vivir en paz Así sea Así será Amén Reza esta oración durante siete días seguidos Comparte esta oración para ayudar a otras personas que se encuentran en tu misma situación Amén 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 Gracias.